Hola amigos de La Barra, ¿cómo están? Acá en una nueva edición, hoy con un invitado muy especial. Es un placer para mí tenerlo acá, a Guzmán Corujo, el uruguayo defensor de Charlo FC. ¿Cómo te va, Guzmán? ¿Cómo andás? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, todo bien, por suerte. Bueno, lo primero que quería preguntar para que te conozca un poco la gente, ¿de qué parte sos de Uruguay? ¿Dónde naciste? Yo nací en Rodríguez, Rodríguez es un pueblito de 5.000, 6.000 habitantes, que está en el departamento de San José, es un departamento que está muy cerquita de la capital, a unos 90 kilómetros de la capital de Uruguay. ¿Y ahí un club de barrio, dónde empezaste a jugar? Claro, en el pueblo, en Rodríguez, hay un equipo de baby football, en el cual yo empecé cuando tenía 4 años a jugar ahí, y hice toda la etapa de mi niñez jugando ahí, desde los 4 hasta los 13. Jugué ahí y nada, jugás con los amigos del barrio, con los amigos del pueblo, que sin duda que son recuerdos que te quedan para toda la vida. ¿Y cuándo vas a Nacional? ¿Por qué vas a Nacional? ¿Quién te lleva? ¿Cómo llegás? Cuando estaba en la penúltima categoría de baby football, me citaron a la selección del departamento, la selección de San José, y se jugaba un torneo de selecciones, el cual a nosotros nos tocó jugar con la selección de Juan Lacasse, que es una selección que pertenece a Colonia, la selección de Rosario, también que pertenece a Colonia, y una selección de Montevideo que se llamaba Liga Parque, la cual era dirigida por un captador de Nacional, el Pato López, la verdad que un amigo el Pato, fue quien se puso en contacto con mi viejo, ya también había otro muchacho de ahí, de San José, que estaba yendo, y por ahí también hicieron el contacto, y bueno, a partir de ahí empecé, eso fue casi en octubre, empecé a ir una vez por semana, a empezar a ver cómo era, porque realmente era chico, y todavía me quedaba un año de baby football, mi papá me llevaba, me esperaba que entrenara, y bueno, ya el siguiente año eran dos veces por semana, mientras terminaba el baby football en el pueblo, y por suerte me fichó el club, me fichó Nacional, y ya el siguiente año ya pude empezar a lo que es las divisiones formativas, que ya cuando empezás con séptima. ¿Tu viejo futbolero? ¿Tu viejo había jugado? Mi familia futbolera, mi familia ama el fútbol, y es algo a lo que yo voy a estar agradecido toda la vida, porque no es que me hayan obligado a jugar, sino que todo lo contrario, y me bancaron en todo momento, la carrera del jugador de fútbol es muy incierta, es dificilísima, y ellos me bancaron en todo momento, pero en todo momento al extremo de... jugaba en cualquier cancha, había que irse en auto, había que capaz que dejar de laburar un día para poder acompañarme, para poder llevarme, y no había problema, y siempre y cuando yo lo asumiera con la responsabilidad que eso llevara, que era no faltar a entrenar, era hacer las cosas bien, ya desde niño inculcándote de esas cosas, que después, cuando vos sos más grande, son las cosas que valorás y que te salen natural. Y sí, mi viejo, muy futbolero, incluso él jugó, jugó para la selección mayor de San José, ganó títulos con el equipo, con Río Negro, el equipo también de la ciudad de San José, y bueno, también por eso es que pasa un poquito las costumbres y el amor por el fútbol. ¿Cuándo, contás que más o menos a los 13 años te vas a Nacional, pero cuándo empezaste a sentir que ibas a ser un jugador de fútbol? Siempre me gusta preguntarle a los jugadores de fútbol, porque creo que debe haber un momento que decís, bueno, sí, yo puedo, creo que voy a llegar. Yo siempre soñé con ser jugador de fútbol, desde chiquito. Creo que todo niño que empieza a patear la pelota y que entra a una cancha de fútbol sueña con jugar al fútbol y ves fútbol por la tele y decís, yo quiero jugar, yo quiero estar ahí, yo quiero vivir de eso. Pero como te decía, la carrera del jugador de fútbol es muy incierta. Y yo recién me di cuenta que podía ser para mí, en un momento que tuve que tomar una decisión, yo estaba en tercera y realmente no estaba teniendo la oportunidad de subir al primer equipo, ni siquiera hacer una pretemporada para poder mostrarme. Y me había salido una oportunidad para irme a un equipo de segunda, a hacer un poco de fútbol, tener más fogueo con gente grande. Pero yo sabía que si tomaba la opción de irme al equipo de segunda, tenía que enfocar mi cabeza más en seguir estudiando, porque pasaba a ser la prioridad. Y decidí apostar una vez más al fútbol. Y la verdad, ese año fue el año que llegó el cacique Medina Nacional, que bueno, tanto él como todo su cuerpo técnico, yo estoy agradecido por vida con ellos, porque realmente me dieron vida. Y después de ese año fue todo para arriba. Ese año en tercera, después ya la pretemporada primera, ya jugar, debutar, y fue todo para arriba, fue ahí que me di cuenta que, bueno, puede ser para mí esto. O sea que para llegar también, hay un ejemplo ahí que dejas muy claro, que para llegar a veces va a haber un momento que no la ves clara, y ahí es en el momento donde insistir, ¿no? Sin duda, sin duda. Siempre con la perseverancia de que sí, si yo tanto me forcé todos estos años para lograr esto, no puedo bajar los brazos ahora. Y esos son los momentos en los que a veces hay gente que queda por el camino, y hay otra que le da una vueltita más a la tuerca y dice, no, yo para esto me preparé y yo quiero esto. Pero son momentos muy difíciles porque es muy incierto, y también son edades complicadas, porque capaz que vos decís, no, hijo, estudiar, y capaz que, y si no me va en esto, y capaz que si le meto a esto, o empiezo a estudiar de una y no le meto tanto a esto. Entonces son decisiones muy difíciles, en momentos muy complicados, pero bueno, yo la verdad no me arrepiento de nada. También lo que hablo con mis viejos siempre del agradecimiento que me hayan inculcado el estudiar, que cuando era muy incierto el fútbol y era toda la etapa formativa, la obligación era el estudio y después de eso el fútbol. Y me permitió eso terminar la secundaria, que quieras o no también te da ciertos valores, y también te prepara para el mundo fútbol, te prepara para este tipo de instancia, te prepara para entender cuando el entrenador explica un ejercicio, para ser capaz de entender cómo juega un rival o de mirar cómo juega un rival, te prepara desde muchos aspectos, entonces está bueno que ese detalle no se descuide, que a veces los niños como que... Seguís y no pasa nada. Que a veces los niños lo dejan de hacer pensando en que no pueden ir de la mano las dos cosas y nada que ver, te forma desde todo punto de vista. Antes ya de venir para acá, para Charlotte, te hace debutar el Cacique Medina, hoy Talleres de Córdoba, haciendo una campaña impresionante en la Argentina, pero siempre te hace debutar de central, siempre jugaste de central, siempre jugaste en la defensa, o jugaste de otro puesto, a veces suele pasar que los jugadores juegan otro puesto y llegando a primera... No, a mí me hace debutar el año anterior, en 2017, Martín Lazarte, el entrenador de la Selección de Chile, me hace debutar él, y jugué creo que fueron tres o cuatro partidos en el año, y los demás partidos que no jugaba, que no estaba en el plantel, pedía para bajar a tercera, que era dirigida por el Cacique, por esa relación que habíamos formado, que te contaba antes, que yo sentía que yo necesitaba devolverle a él la confianza que me había brindado, y al año siguiente, en 2018, es el Cacique quien asume de entrenador en primera, y a partir de ahí fue que empecé, sí, ya a afianzarme en el primer equipo, y siempre de central, sí, por un lado o por el otro, o en una línea de tres, pero siempre en esa zona central. Bueno, y a partir de ahí, bueno, ¿cómo decidís venir a Charlo FC, club nuevo? Sabemos que habías tenido algunas propuestas, otras propuestas para ir a otros clubes, se habló de Brasil, por ahí, pero ¿cómo tomaste finalmente la decisión? ¿Qué te atrajo de venir a un equipo que va a empezar? Sí, sin duda, tuve varias ofertas desde otros mercados, que también eran bastante importantes, eran bastante seductoras, pero me terminé decidiendo por acá, primero y principal, después de haber tenido la llamada de Miguel, del entrenador, lo cual yo considero muy importante a la hora de tomar una decisión así, tener el respaldo del entrenador, esto no quiere decir que vaya a jugar o que no, eso va a depender totalmente de mí, de responderle a él esta confianza que me está brindando, pero siempre está bueno tener el respaldo del entrenador, y después me sedujo mucho la propuesta de Charlotte, me sedujo que sea un equipo nuevo, me sedujo venir a pensar, escribir la historia acá, es un desafío hermoso, y yo creo que la vida se trata de eso, de desafíos, de cosas nuevas, de arriesgarse, y bueno, y eso fue lo que más me sedujo, aparte de que vi que era un club muy organizado, que tenía las cosas muy claras, y obviamente que eso también es más fácil después a la hora de jugar, que todo lo de afuera esté en orden, y que sea solo concentrarse en jugar, eso me sedujo muchísimo, pero sobre todo el desafío, el desafío de algo nuevo, el desafío de escribir la historia. Pero sabés que venís, un riesgo vamos a esperar que el club le vaya bien, que queremos que todo le vaya, el club le vaya bien, pero sabés que las críticas pueden ser muy grandes, si no te va bien, por eso el riesgo es grande también, de haber ido a un equipo fuerte de Brasil, de eso también, sos consciente de eso. Sin duda, sin duda, pero yo creo que la crítica es parte de, siempre y cuando la crítica sea en base a lo deportivo, que eso es una de las cosas que yo me quejaba un poquito en Uruguay, porque a veces excedía de lo deportivo a lo personal, y ya ahí ya no, creo que ya no tiene sentido, siempre y cuando la crítica sea a lo deportivo, es parte de, si yo juego mal, ¿por qué no me lo vas a decir? porque, no, si yo juego mal me lo tenés que decir, por más que yo lo sé, porque cada jugador tiene autocrítica, y cada plantel tiene autocrítica, y se da cuenta, capaz que acá no hicimos las cosas tan bien, pero es parte de, la crítica es parte de, y hay que saber convivir con eso, pero, a mí me encanta este tipo de desafíos, me encantan, siempre me gustaron, si bien yo jugué en un club solo, siempre que había un desafío nuevo, era como que, sí, se renovaba la energía, y la sangre corría a más no poder, y era así, vamos, y vamos con todo, y vamos para adelante. ¿Qué es lo que más te dolió de las críticas? Sabemos que tuviste mucho, ¿qué es lo que más te dolió de parte de la gente? Porque, imagino que debe ser duro, para alguien que es tu casa, porque es tu casa, una cosa es jugar en dos o tres clubes, y otra cosa es, haber jugado, en un solo club, y que hayas recibido muchas críticas por eso. Sí, la verdad, fueron momentos bastante complicados, a mí me dolió, básicamente, que se dijera que yo no quería el club, o que no respetaba el club, porque, como te decía, criticame de lo deportivo, si yo en algún momento, sentiste que no di todo, por la camiseta, que yo no defendí la camiseta como se merecía, vení y decímelo, o si no puse la actitud correspondiente, en alguna situación, pero yo, bueno, haciendo un balance un poquito, de lo que fue mi carrera en Nacional, creo que, me caractericé, desde el momento que empecé, por la actitud, por afrontar cada desafío, con la máxima responsabilidad posible, más allá de los rendimientos, porque, es fútbol, y vos podés jugar mal, porque te levantaste mal un día, y podés jugar mal, podés cerrar un pase, podés, no rechazar una pelota, y que termine en gol, pero, el tema de actitud, yo creo que es algo que no se negocia, y creo que, yo fue lo que puse por delante en todo momento, respetar a la institución, defenderla como soñé, porque es una realidad, que yo soñé toda mi vida con jugar al Nacional, y lo pude cumplir, y pude ganar títulos, que no va a haber cosas más lindas, que ganar títulos con la camiseta, pero por ahí lo que me dolió fue eso, yo también estuve mal, en ciertas cosas, que yo las hablé con el presidente del club, porque mi intención era solucionarlo, y lo pudimos hacer, yo tampoco quise salir a hablar en su momento, por un tema de respeto a la institución, porque yo también estaba dolido, por todo lo que se estaba diciendo, y a veces uno en ese estado de dolor, o de tristeza, puede decir cosas que después se va a arrepentir, entonces preferí quedarme tranquilo, quedarme en silencio, rodearme de la gente que me quiere, y que sabe la calidad de persona que soy, o de la forma en la que actué, que nunca fue mala fe, ni de ir escondiendo cosas, sino que las situaciones se dieron de cierta manera, que quedó todo muy enredado, me rodeé de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros que también me conocen, y saben quién soy, y también tener el respaldo de ellos, para mí fue muy importante, en un momento que realmente fue jodido, que me daba esta cosa salir a la calle, me tenía que esconder, y la verdad, me dolió mucho irme así del club que amo, me dolió mucho irme así del club que amo, porque me hubiese encantado poder irme de otra manera, y el hincha es duro, te quiere algo así, y después con la información que recibe, a veces él se queda con lo que reciba. También fue que al no salir a hablar yo, a ver, es lógico, si una parte no sale a hablar, vos te quedás con la parte que salió a hablar, es verdad, pero también se dijeron cosas como que yo no, no le iba a dejar dinero al club, cuando yo me había dado una entrevista, en la cual dije que mi intención era esa, después las situaciones se dieron de otra manera, pero lo que la gente en realidad no sabe, es que yo le dejé dinero al club, que yo resigné mucha plata que tenía en premios con el club, más meses de sueldo que también tenía en mi contrato firmado, y que yo la dejé al club, y no porque se estaba diciendo que yo no quería dejarle nada, entonces le dejo para que, lo hice porque realmente de corazón, yo quería dejarle algo a la institución, por más mínimo que sea esa plata, capaz que se podía arreglar un vestuario, de juveniles, capaz que se podía comprar materiales para los juveniles, o hoy en día en los céspedes se están haciendo muchas obras, aportar un poquito, pero tampoco me interesó en su momento salir a decirlo, porque yo lo hice desde el corazón, no lo hice para salir a, ay mirá le dejó, están haciendo esto porque, no, porque mi perfil no es así, entonces yo también estoy un poquito dolido por eso, pero sin rencor ninguno, sin rencor ninguno, porque como hubo gente que dijo cosas que quizás las dijo desde un sentimiento de dolor, hubo mucha gente que me respaldó, que me bancó, y eso para mí también es muy importante, haber generado ese cariño en el hincha, y que te respeten por lo que hiciste dentro de la cancha, o lo que hiciste fuera, y la imagen que dejaste como persona, para mí eso es muy importante, y son con las cosas que me quedo.